¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Gracias! ¿Qué amanecieron? ¡Bien! 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 La semana pasada, en la clase... Vamos, ahorita acabamos. Listo. La semana pasada estábamos empezando con el trabajo de poemas. ¿Recuerdan el tema? ¡Sí! ¿Recuerdan en la casa? ¡Sí! Entonces, ¿cómo vamos a continuar con esta actividad? Bueno, antes de empezar, ¿cómo vamos a participar en clase? Al tanto de la mano. Al tanto de la mano. Escuchando la palabra de los demás. Escuchando la palabra de los demás. Nos vamos a recochar. José, opina. Vamos a opinar. ¿Cuál se va? Respetar el turno del otro. Vamos a respetar el turno del otro. Cuando nosotros levantamos la mano, inmediatamente no tenemos derecho a la palabra. Hay que esperar a que nos den el turno. Natalia. Respetar las opiniones de los demás. Respetar las opiniones de los demás, así no estemos de acuerdo con ellos. Daniela. Hacer silencio cuando las demás personas están hablando. Luisa. Los vitales. Sí. No vamos a necesitar de recochar. ¿Saben? Uy, sí. Ponen cuidado a la persona que está hablando. El profesor o los compañeros. Escuchando la profesión. Vamos a escucharla lentamente. Yo creo que ahí me viene algo diferente. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No hay ningún inconveniente. Recuerden que estamos trabajando el tema de poemas. La semana pasada hicimos la presentación de los conceptos. Vimos lo que era un poema, vimos prima, vimos el curso libre y vimos figura literaria. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Hoy vamos a dividir la clase en dos momentos. El primer momento va a ser un repaso de los temas que ya hemos visto. Repaso de temas. Este repaso lo vamos a hacer a través de un concurso. Cada grupo va a sacar un representante, el representante es con un número, lee la pregunta, si lo puede contestar, solo lo hace. Si necesita apoyo, va al grupo y trabaja con sus compañeros. ¿Listo? Y la segunda parte es un taller de creación. El taller de creación lo vamos a hacer de dos formas. Quien sea por reescritura de textos. Reescritura es tomar un texto que ya conocemos y empezar a modificar, a cambiar palabras y poco a poco vamos cambiando el estilo y vamos cambiando el significado del poema. Eso es uno de los primeros, de las primeras estrategias. Reescritura entonces. Y la segunda, en la que algunos prefieren, es simple y sencillamente inspiración libre. Lo que a ustedes se les ocurra, escogen un tema que a ustedes les llame la atención, sobre ese tema se escribe y eso se llama creación libre. Los textos, los poemas o las rimas que escribamos en esta forma, las vamos a publicar en dos medios. Uno es la cartelera mural que tenemos aquí en el corredor, en el pasillo del frente. Y ese es un medio analógico de comunicación. Donde los analógicos son las carteleras, el televisor, la radio. Entonces tenemos este primer medio de comunicación. Y el segundo es un blog que ya tenemos creado. En ese blog están publicadas los enlaces de las presentaciones, el enlace de la guía y en ese blog vamos a publicar las rimas o los poemas. Vamos a publicar en una sección que se llama Rimando Ando. Entonces, son dos medios de comunicación. Uno que es local para la escuela y el otro es un medio de comunicación, es internet, que nos va a permitir que nuestros poemas sean leídos no solo por los compañeros de la escuela, sino también por la familia, por los amigos, por las personas que se encuentran en el exterior que ustedes quieran enlazarlos y que pueden recibir comentarios para mejorar, para avanzar en nuestro proceso de escritura. Entonces es una forma de comunicarnos con el mundo desde la hora de clase. ¿Alguna inquietud hasta ahí de lo que vamos a trabajar hoy? No. Entonces vamos a empezar con... Daniela, ¿me dices un favor? Bueno, ahora tenemos las presentaciones, recuerden que ustedes terminan en este periodo y vamos a hacer una presentación semejante. Entonces empezamos con el grupo 5. Listo, tenemos representantes del grupo 5 que puede ser... Carmenza. 5, 6. 6. En el siguiente ejemplo se hace uso de la personificación de este esfuerzo ¿Qué consiste esta pintura literaria? Una jirafa estornudó. Ay, pobrecita, la dice el respiro. Digo su madre, cuídate. Una bufanda, amarrate. Y no a verla, un doctor, para juntarme a su dolor. Y nadie ha vamos a irnos, ¿cierto? Sí, sí. Canel, entonces, ¿qué es la personificación? Como no tenemos claridad, vamos al grupo que le ayude, por favor. ¿Qué es lo que los animales actúan como personas? A ver, explícame, ¿qué es lo que los animales actúan como personas? A ver, ayúdenle a alguien del grupo. ¿No estaban trabajando en familiar? ¿Qué hablan, Felipe? Que la mamá los cuida como una persona, como una persona, como una persona humana. Que la mamá los cuida como una persona. Entonces, ¿qué es la personificación? A ver, levantamos. ¿José? Dale como para que hable, para que se piden, para que se piden. Es una figura que utilizamos para dar bebida a un objeto inanimado. ¿En qué otro tipo de texto, aparte de los poemas, encontramos la personificación? En los cuentos. ¿Cuentos? ¿Alguien más? ¿En la faula? ¿En la faula? En la faula, esencialmente, utilizamos la personificación, ¿sí? Porque los objetos inanimados, los animales, tienen características humanas. Tienen cualidades, tienen defectos, tienen toda esta serie de posiciones que los diferencian de los especies. Bueno, vamos con el grupo cuatro. Cuatro. Viene, por favor. Vamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¿Pregunta, mamá? ¿Cuatro? ¿Vamos, eh? ¿Número cuatro? En el verso subclareado, se encuentra una metáfora que representa la... Las perlas, explica que es una metáfora. Ante una... Ante una... Ante la tristeza de un... De tu partida, Rueda por mi mejilla una fría perla de cristal, Que llega a mis labios sin parar. Está subrayado en un verso, ¿cierto? 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 Es una metáfora. Es una metáfora. ¿No recuerdas? ¿Quieres apoyar el grupo? Al grupo. O sea... Reemplazar una palabra por otra. ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias. Listo, Luisa, acaban de arreglar la idea de que puedas, la pregunta es, ¿las están confundiendo o las están comparando? La es, las están comparando, las, las, las lágrimas están comparando con perlas porque la suena, la lágrima es brillante y la perla también. Y entonces, eso podría ser un cine, ¿por qué no es un cine? Porque es una metáfora. Dani, ¿qué es un subleto clásico? ¿Qué es un subleto clásico? Es un subleto clásico, un subleto clásico que no aparece, que no aparece, que no aparece ahí, ¿qué palabra faltaría aquí? La lágrima, la lágrima más. Si yo escribiera una lágrima fría como una perla de cristal, ¿qué sería entonces? ¿Quién me tiene un subleto clásico? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, grupo tres. Venga, todos me la vamos a esperar. Tenemos la respuesta de todas maneras. Viene la respuesta muy bien. ¿Quién me la lee? ¿Quién me la lee, por favor? Yo. ¿Quién me la lee? ¿Quién me la lee duro? Donde se relaciona a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellos. Listo. Muy bien, entonces ya vimos que es una metáfora. Grupo tres. Número. Eh... María Paula. María. Ánimo, María Paula, ¿qué? Número. El uno. Estrella. Duro. ¿Me quiere ayudar a alguien del grupo? A ver. Yo. En el siguiente cuadro se encuentran fragmentos subrayados. Lea dos fragmentos subrayados y explica qué figura literaria y circunstancias del grisos para poder decir. Una. Una noche. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra inicial y húmeda. Las luciénalas fantásticas a mi lado, lentamente contra mí se unían. Toda muda y pálida. Ahora. También una de 小ita. ¿La pandera, recuerdas? Gracias. Anáfora, ¿listo? Pues tiene que ver, anáfora. Anáfora porque se repite permanentemente una palabra, una frase, una noche, una noche. ¿Listo? Es un poema de amor de José José Silva, poeta colombiano del modernismo. ¿Entienden lo que quiere decir este poema? ¿Cuál es el tema de este poema, grupo 3? Román. Es un poema romántico. ¿Y qué está expresando el autor? Sentimientos. ¿Sentimientos de amor, pero hacia quién? Hacia una mujer. ¿Hacia una mujer? Hacia una persona. ¿Por qué? Listo, Isabel dice que es hacia una persona. ¿Por qué es hacia una mujer? Hay un elemento en el poema que significa que es hacia una mujer. Muda. ¿Cómo? Muda. Muda y ceñida. ¿Es qué género? Ceñido. ¿Qué género? ¿Masculina o femenino? Femenino. Muda y ceñido. ¿Listo? A mi lado, contra mí, ceñida. Gana, muy bien. Si fuera un hombre, diría contra mí, ceñido, todo, mudo y pálido. Pero eso nos indica que es una mujer. ¿Qué es lo que significa ceñida? Bueno, ¿no? Marco es la verdad. Gana, muy bien. Listo. Grupo 2. Pregunta Karen. Pregunta número 3 La palabra es la estrella Pregunta 3 Salida, 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 salida El cifre y la metáfora son figuras en las que se hacen comparaciones La primera es una comparación donde se mencionan los elementos a comprar Y la segunda es una comparación tácita En el siguiente poema se habla de un perro callejero Como el que un día nació en la escuela Que figura literaria se encuentra en el verso Se subraya en la siguiente sopa Un perro callejero como el que ayer se nos orinó en el patillo Y ahora sí, Isabel ayer a leer el poema Nada, léalo pues Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño Nunca condicionara Nunca tuvo dueño Que condicionara Su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle Que lo vio nacer Alberto Cortés Listo Karen, entonces ¿Qué figura literaria se encuentra en el verso que se subraya? Libre como el viento era nuestro perro Karen ¿Están segura? Tienen un grupo para que le apoyen ¿Listo? Libre como el viento era nuestro perro Esa es la figura literaria Ahí en ese verso ¿Qué figura literaria es? Ayúdenme a ella para que ella hable Es bien y lo es muy bravo Es cívico ¿Por qué? Porque ahí dice que es un perro Y dice Pues dice lo que es el perro que viene Entonces si fuera metáfora no debería Que le responda O que le diera mucho ¿Tengan que doña? ¿Ese libro sobre el viento? ¿Ese libro? ¿No están comparando con el viento? ¿Ese libro? Si es el perro libre Pues que el inglés es de la escuela Pero al fin es güey Lo cuidé yo pero no hay ningún joven para eso ¿Dale? Mi perro es mi cámara Pero diría Libre como el viento Entonces diría Libre como el viento Esa es una comparación de los emociones ¿Qué estamos comprando? ¿El perro? ¿Con quién? Con el viento ¿Con los perros calleros son libres? Sí ¿Y el viento es libre? Sí ¿Alguien puede coger el viento? No ¿Y si lo encerran una bomba? No Sí ¿Y si lo puede cerrar en una bomba? Entonces Pero el perro cualquiera lo puede coger Bueno Pero ¿Por qué no lo tienen en la casa? ¿Por qué no lo tienen en la casa? ¿Por qué no lo tienen en la casa? ¿Cómo? Porque nunca lo harán hecho ¿Pero yo puedo cerrar el viento en una bomba? Sí ¿Sí? ¿Cierto? También puede cerrar el viento en la bomba ¿Sí? ¿Por eso entonces por qué lo voy a comparar con el viento? Si yo puedo cerrar el viento en una bomba En un globo Y después también puede cerrar el viento Porque está Ah, sí ¿El viento? ¿Sí o no? Sí ¿Señorín? ¿El perro? ¿El perro se puede cerrar? No, nada ¿Cómo se va a cerrar? Claro, sí ¿Y eso se me refiere la bomba? ¿Y la bomba me detrás de la vida, ¿cierto? No No Ah, porque es que la bomba se la tiene en la bomba Y se va saliendo de todas maneras Claro, entonces Ah, claro Un perro callero Usted lo puede tener en su casa un rato Y ahí va a hacer la bomba ¿Qué más le queda? No Ok No 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 Listo Muy bien Entonces miremos acá la bomba Dice El símil es una comparación o expresión de semejanza entre dos cosas que se mencionan En el poema, libre como el viento era nuestro perro, se compara al perro con el viento Y se mencionan, lo decían Cabe, lo decían Miguel, se mencionan los elementos a comparar Mientras que en la metáfora no se mencionan Grupo uno Grupo uno, no existe el grupo uno ¿Alevia o Carlos? ¿Quién viene? Sí ¿Carlos? ¿Quién es el número? ¿Carlos? Dos 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 observar en el sitio pero no se pica esta respuesta usted jamás va a saberlo y es apenas una frase quiero verificar una frase esa bonita esa bonita ¿qué rima es? primero, ¿es versos o tiene rima? tiene rima ¿qué tipo de rima? es funcionante y asomante ¿por qué? porque quiero y el saberlo si el quiero y el saberlo las vocales coinciden pero las consonantes no ¿entonces qué rima es esa? ahí es una rima asomante y en frase y en frase las vocales coinciden y las consonantes también ¿y entonces qué rima es esa? consonante ¿prima consonante cuando coincide? vocales consonantes consonante cuando se coinciden solo las vocales ¿muy bien? la ocho Daniela lea la voy explica lo que significa el siguiente poema ¿qué sentimientos predominan en el poema? ¿me haces un favor? ¿qué clase de favor? ¿quieres tenerme en mis avioncitos durante todo el letreo? durante todo el letreo sí, es que tú eres mi cielo tan lindo, ¿cierto? sí es de la ironía un niño poeta colombiano de Moniquirá ya falleció pero que se dedicaba a escribir poemas de amor para niños ¿la niña? ¿cuál es el tema de este poema? ¿qué le pasa? que el ángel le doy el favor de que nos queden los amores porque a la próxima que les trae siempre la tiene mucha diferencia muy bien, vaya con la estrella Esteban, fíjame de amor de amor ¿sí? ¿por qué? por porque porque que tú eres mi cielo y te voy a dejar a la a a ¿y qué significa que sea el cielo? vaya con la estrella ¿y qué significa que sea el cielo? es que que se le va a hacer espérate listo tú ya vas a la estrella ¿qué es qué? ¿qué es el amor de él? ¿cómo se habla así? como si le estuviera hablando a alguien ¿cómo se estuviera hablando? a ese niño le puede estar hablando a alguien que le expresa el amor y que significa que le diga mi cielo que es el cielo una forma muy linda muy poética de decirle porque nosotros tenemos la imagen de que el cielo es un lugar lindo y grande, muy bien bueno entonces terminamos terminamos la primera parte y vamos a hacer otra pregunta tenemos claros todos los elementos que constituyen un poema ¿sabemos que es un poema? sí ¿todos? sí ¿sabemos que es verso libre? sí ¿qué es rima sonante y qué es rima consonante? sí sí ¿reconocemos algunas figuras literarias? sí ¿cuáles? perfe 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 anáfora ¿sabemos que es rima sonante? ¿sabemos que es rima sonante? sí ¿sabemos que es rima sonante? listo ya con esto ¿sabemos que es rima sonante? sí listo entonces reconocemos libre, metáfora, anáfora e hipércoles listo y reconocemos rima sonante, rima consonante y verso libre listo entonces esos elementos que ya conocemos que hemos encontrado en el material de las preguntas lo encontramos también en los poemas vamos a buscar aquí un poema de nuevo pequeña desmemoriada ayer dijiste te quiero y hoy me robas tu mirada es un poema dividido ¿un niño o una niña? un niño o una niña ¿qué significará desmemoriada? que no se olvide de las cosas si yo no busco otro cielo que ese que tiembla en tus ojos ¿por qué dice que quiero? y hoy dice no tus antojos ¿qué faltaba con esa niña? que ayer lo quería y ya hoy te regalo mi panero anúdalo a tu dedito y tenlo siempre anulado para impedir que te olvides que yo soy tu enamorado ¿qué hace uno cuando se le olvidan las cosas? ¿se le han visto? si se le han visto que el mamá dice ay me voy a cambiar la argolla me voy a amarrar algo aquí ¿no viste que me va a borrar un hilito o algo? ¿no? ¿si Daniela? bueno eso era una cosa de alguien ¿no ves? dime cuando un poquito se le olvidó algo se volvió para el estado ¿para lo que? si cuando no se acuerda de lo que hicieron hacer se volvió para el estado para el estado para contar dime ¿no? cuando va a decir algo y hay que cumplir un riesgo ¿sí? cuando alguien está hablando y se pone asustiando que cuando va a decir algo ya no me dijeron el mensaje ¿no? 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 ¿se acuerdan cuando fuimos a la biblioteca y le dimos un libro de hechizos? ¿de panza? miren aquí hay uno lo vamos a repetir para cuando ustedes el amor de su vida los olviden se amarran un pantomito o un nudito y dicen repitan todo santo pilato santo pilato cola de gato cola de gato si ella me olvida si ella me olvida no te desato no te desato ¿te lo aprendieron? sí listo ¿ya lo aprendieron? santo pilato santo pilato cola de gato si ella me olvida si ella me olvida no te desato listo entonces este es un poema de esta boner aquí está el de los de Santarrita Santarrita que le vimos en la presentación anterior la que hicimos ¿sí? Santarrita Santarrita lo que se regala lo se pisa Santarrita esta boner es una poetisa que es un poema para los chicos enamorados como ustedes en la que estamos ustedes no todos están enamorados pero sí para la edad que están ustedes entonces ella utiliza mucho la rima rima consonante y rima sonante mientras que el otro poeta que es Ayvan Iban Niño utiliza lo que es el verso libre ¿usted quiere uno de Ayvan Iban Niño? bueno aquí hay uno de Ayvan Iban Niño que teníamos en el tablero del abuelcito de Ayvan Niño Colombia limita al norte con el mar Caribe al sur ¿con quién? con el mar Caribe ¿con quién limita Colombia? con el mar Caribe al sur ¿con quién limita Colombia? con Ecuador y Perú al noroeste con la república de Panamá al oriente con Venezuela y Brasil al occidente con el océano Pacífico yo al norte al sur al noroeste al oriente y al occidente limito contigo ¿sí? limita por todo sí María José por todos lados no se la ve sino a ella por todos lados entonces este es un poema que es el verso libre lo que vamos a hacer ahora muchachos entonces es la parte de creación o utilizamos un verso libre y escribimos sobre algo que nos mueva muchísimo sentimiento o utilizamos rima rima consonante o rima sonante en el escritorio hay unos libros para que puedan acceder a diferentes poemas y si quieren puedan hacer proceso de reescritura los otros van a empezar a escribir en inspiración entonces recordamos creación libre o reescritura y para cualquiera de los dos tenemos que hacer uso de los conceptos que acabamos de repasar ¿listo? entonces vamos a dedicar este tiempo como estamos en el salón en el espacio pequeño y como estamos concentrados e inspirados podemos controlar el tono de voz ¿cierto? no tenemos propiedades ni algo y tenemos algo que nos traiga con la maquina ¿listo? entonces vamos a hacer el proceso de escritura en una hoja para que puedan corregir y ahora vamos a empezar a compartir con los compañeros les saquen pueden les saquen la hoja por favor gracias 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 si si pues Dana empieza duro estoy solita sola y alivio estoy solita sola y alivio me siento pero hay que conmigo para seguir atendiendo ¿Dana cómo te sientes tú sola? ¿me dañe rico? no 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 sino que como me dañe como si miren este es un poema que está hablando de cómo se siente en su familia ante la pérdida de su hermana entonces ella está expresando eso cada uno escribe lo que está respondiendo es un poema porque de verdad es un nuevo sentimiento porque los poemas lo que nos permiten es expresar nuestro ser interior lo que llevamos muy adentro lo podemos manifestar en un poema ¿cuándo? estoy silencia porque me ha dejado el fiscal de yendo tanto que el fiscal ya me cruza muy 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 terrible Sergio a ver duro 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 cuando se vengan y se dan un de las cosas y es como se lo dijo y es como se lo dijo, es que es demasiado doloroso. ¿Qué es lo que? ¡Uf! Sí, sí, no, definitivamente. Para la voz de la Biblia está buena manera de enviar este programa para que lo incluyan a este hermano, ¿cierto? De los chicos enamorados. ¿Daniela? Hay un chico en mi casa y en mi casa se comprensan a inspirar, cuando Jaminana hace suspirar para cantar y cantar feliz con la sonrisa. ¡Uf! Vamos a ver el chico de la voz a Inelica de la B. ¿Por aquí? ¿Por acá? Vamos a ver por aquí. ¿Listo? ¿Por aquí? Sí, sí, sí. Por acá no vine. ¿Está bien? ¿Por allá? Esta historia que les voy a contar es una niña que al cantar nadie la puede parar. Esta niña es llamada Daniel de la ciudad de Transilvania, pero es nacida en la Uribe de Daniel. Esta niña que canta y canta es como una esmeralda, preciosa y luminosa. Esta niña cantadora es la animación del pueblo. Es un lucero de cien y tan sólido como el suelo. ¡Uf! Esta es la rellera de los... ¿Quién es de los cantantes? No, no, no. Pero es parecido de la que me va. Nos trabajamos dos minutos de cantrima, las adivinan. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Se la agarra de los poemas. Nos trabajamos a decir, se la dice a mí como el poema. ¿Lista? ¿Es tuyo? Serío, así, se tomó la visada. No, bueno. ¿Lista? Listo, vamos entonces a empezar a ir en orden. ¿Rosa? Ay, por favor, me voy a poner. Me diste a estas sonrisas mías, te van a decir, si hasta la noche lo sabe como tú, yo es la tristeza, porque ahora quieres cuidarme las bolsas sonrisas regaladas, y no, no te la devuelvo, te irás sin sonreír, aunque si digas que no es mía, lo reclamas sin derecho de ir con ella, te irás con el músico en la pared. Ah, esta es una adaptación, ¿de qué poema? De Santa Rita, de Santa Rita es el que vimos cuando presentamos el libro. Es mi, es mi corazón. Sí, es mi corazón. Me diste a tu corazón, ¿te acuerdas? Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, me diste a tu corazón, es mío, tú me lo dices, que hasta la tarde lo sabe como yo, yo me diste, ¿te acuerdas? Sí. Muy bien, María Paula, es un proceso de reescritura, ¿cuándo lo subas de qué poner adaptación? No sé. Yo sé. Ella tiene el final. ¿Cómo? Ella tiene el final. Tiene el final, a ver. Sonrisitas, 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 sonrisitas. En lugar de Santa Rita, sonrisitas, 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 lo que se regala no se quita. Listo. Venimos acá, por favor, entonces, a ver. El primero que leyó, la primera que leyó, dale. No fue el primer que le dio. ¿Está bien allá leyó? No. No. Venga, conmigo. Van. Vamos detrás, chicos. Vamos. 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 Gracias. 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 ¿Sí? Para que se vea. Colores, ¿qué quieras? Listo. Cuando terminamos de escribir el verso podemos o publicar el nombre del autor. Ah, no, terminamos. Ay, importantísimo. Muchachos, es importante cuando vengan al blog, escriban su nombre. No vayan a dejar la rima sin nombre. ¿Sí? Juan Esteban. Dana Londoño. Emily Milano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y va a ganar la rima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que son la teoría del universo oscilante, la teoría del animal, la teoría del estacionario y la teoría del animal. Además, el amarillo para los niños, el azul para los jóvenes y el rojo para los adultos. Por ejemplo, el maravilloso amarillo para los animales. El maravilloso es una taria, estamos en el maravilloso de C&C. Vamos a hablar sobre las teorías del universo, con el tanico, con la comunidad. Hola, buenos días. Estamos en el programa Noticicomodef. En este programa vamos a hablar sobre varias cosas, las cuales mi compañero les va a nombrar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel y estoy en este programa y les diré de qué cosas trataremos. Qué será literatura, actualidad, ciencia y ecología. Los dejo con mi compañera para que empiece a tratar su tema. Buenos días, televidentes. Mi nombre es Dana. Ya les voy a hablar de los animales. Hay muchas series y tipos de animales. Buenos días, televidentes. Les hablo Esteban y con mi grupo de trabajo les voy a presentar un programa que se llama Recuerdo. Yo he creado un juego que le va a caer muy bien a los niños que son fanáticos de Superman. Superman cayó en cielo. Es un héroe como hielo. Huele tan alto, tan alto que casi fue casi hielo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado. Bye. Bye. Hasta la próxima.